qué tal amigos cómo están el día de hoy les quiero presentar un producto padrísimo que estamos metiendo orgullosamente somos los primeros distribuidores en la república mexicana en manejar toda la línea de productos plastidip pero dip yurcar qué significa esto que son tonos son perlas padrísimos con los que ustedes pueden customizar sus rines o algo se dan cuenta estos rines tienen esta perla es perla pero es dip esta es color cobrizo y para que agarre todo este tono necesitamos aventarle una base de gris hay muchas personas que no me creen que esto sea pintura removible estos rines ya tienen aproximadamente seis meses con esta pintura y si ustedes se dan cuenta están en perfecto estado ahorita ya por por gustos la verdad los voy a cambiar de color yo digo que los voy a poner de un color rojo candy o a un azul que también me gusta bastante como se ve pero igual aplicando este tipo de perlas hay unas perlas tornasoles hay perlas color cobre azules rojas mate y ahorita pues para mostrarles les voy a enseñar lo fácil que se desprende bueno ni tan fácil verdad pero aquí se pueden dar cuenta del material agarra unos tonos padrísimos soporta perfectamente llevar su auto a lavar y que lo laven con la cárcher con la pistola presión se dan cuenta mantienen perfecto estado la pintura de abajo que esta es la pintura original de de mis rines pero yo los pinté de este color porque a mí en lo personal me gusta mucho este este tono y aquí ven ustedes cómo se puede ir retirando el material y cómo me conserva perfectamente la pintura de de abajo de mis rines sin ningún problema y ya va quedando así le termino de quitar todo y ya puedo apuntar otro tipo de perla en la parte de encima se los quería mostrar porque me han estado preguntando mucho qué tipo de pintura es es plastidip pero son perlas les voy a dejar abajo en el vídeo la descripción de la página donde ustedes pueden ver todas estas perlas que es una página americana que se llama deep your car puntocom ahí pueden ver todas las perlas todos los productos y cualquier producto que ustedes lleguen a necesitar de esa página me lo pueden pedir a mí y yo se los traigo directamente ya que somos como les comento distribuidores en la república mexicana así que ustedes pueden checar ahí en la liga de distribuidores de deep your car y ahí les vamos a aparecer nosotros proyecto mx como distribuidores en la república mexicana muy bien solamente les quería mostrar este material lo fácil que es desprenderlo y lo mucho que dura porque por ahí hay ciertos tabús respecto al plastidip que dura muy poco que no soporta es una mentira soporta bastante muy bien aplicado estamos hablando muy bien aplicados 67 capas para que duren muchísimo tiempo soporta cepillo soporta la pistola presión soporta piedras y les va a quedar y les va a durar muchísimo tiempo así que muchas gracias denle manita arriba y los veo pronto hasta luego